buenos días buenas tardes buenas noches aquellas personas que siguen el canal fd automotriz este canal que está acá de acuerdo este vídeo tiene por objeto responder una pregunta que yo hice en este caso de diagnóstico los que ya vieron este vídeo jeep liberty 2010 problemas eléctricos con el aire acondicionado yo hice una mención especial en qué sentido aquí en este mismo vídeo en el minuto 31 con 45 yo muestro este paquete que me llegó de procedente de méxico si no me equivoco es guadalajara déjeme ver si de guadalajara las torres guadalajara las torres méxico entonces yo en ese vídeo les pregunté y les voy a preguntar hoy qué creen ustedes que pueda pesar 0.5 kilogramos es decir medio kilo que pueda venir de méxico y que sea tan valioso que sea la herramienta número 1 que debemos tener en los talleres mecánicos que de tener el buen técnico que debe tener el aprendiz que quiere formarse como técnico es decir esta herramienta que está aquí adentro que la vamos a abrir es para entusiastas a aprendices de mecánica técnicos en formación para ya personas máster en tecnología automotriz también esta herramienta le puede servir a clientes a dueños de automóvil no hay límites no hay impedimentos para comprar esta herramienta esta herramienta no se condiciona es para el público en general no hace falta que usted tenga el mundo de la mecánica para comprar esta herramienta usted puede ser doctor carpintero o autólogo y usted la puede comprar si usted quiere conocer o quiere poder atender a su coche si usted quiere poder aprender o solucionar la falla de su vehículo esta herramienta le sirve lo que está aquí adentro de acuerdo yo hice una pregunta y varios me respondieron lo que pasa es que este vídeo señores se está haciendo el día 9 de septiembre a las 4 de la mañana hora de venezuela este vídeo yo lo iba a hacer con toda la cama del mundo y esta transmisión iba a ser en vivo es decir mi primera transmisión en vivo lo que pasa es que la empresa que me vendió lo que está aquí adentro tiene varios días mandándome emails por qué porque este paquete perdón este paquete llegó el día 4 y estamos al día 9 es decir han pasado cinco días desde que llegó el paquete y yo no le da respuesta a ellos si llegó en buenas condiciones y si el producto está en buen estado si la herramienta sirve porque porque yo no le he querido responder a ellos porque ellos no saben que yo voy a subir un vídeo mostrando ese producto y no es para darle patrocino a ellos es para mostrarle a ustedes así de sencillo qué pasa si yo le escribo un correo electrónico y le digo mire demandó semanas para abrir el paquete porque yo voy a subir un vídeo youtube de lo que está dentro señores me pueden sancionar esa empresa puede llamar a youtube y puede mandar a bloquear el vídeo me pueden hacer una demanda porque no le estoy pidiendo permiso formalmente y es lo que estoy haciendo aquí como quien dice no estoy pidiendo permiso para mostrar su producto pero lo voy a mostrar es al contrario es para las que es para que las personas que estén interesadas lo compren así de sencillo de acuerdo para que vean que lo que yo digo tiene fundamento todo lo que digo a través de los vídeos tiene fundamento de acuerdo así que vamos a ver que me respondieron algunos suscriptores de acuerdo pero un segundo aquí vamos a bajar acá para ver es más esta parte la voy a editar voy a grabar desde la pc de acuerdo grabo desde la pc y nombro los comentarios y después vuelvo a grabar a través de aquí en la casa en la hándica está bien entonces voy a hacer una pausa para yo grabar con este programa que está acá para que abra este voy a grabar desde la pc para mostrar todos los comentarios de acuerdo así que una pausa y vamos adentro de la pc ok amigos vamos a estar grabando sí aquí está el vídeo donde yo pregunté que había en ese paquete cierto en el paquete que me llevo de méxico aquí tengo muchos comentarios aquí juan cornelles me dice trae un osciloscopio automotriz dice un osciloscopio automotriz podría ser bueno vamos a ver si tiene razón manuel castaneda a mí a mi ver lo que le llegó es un paquete con osciloscopio osciloscopio perfecto lo que hay dentro de ese paquete es material de estudio jonathan dice que hay material de estudio que le puse yo en ese momento saludos jonathan en mi próximo vídeo voy a hacer voy lo voy a hacer sobre lo que en el paquete por favor estés pendiente a ello un abrazo y gracias por responder mi pregunta es decir tenemos por ahora osciloscopio y paquete de estudio ángel ángel pega ok me dice paso a paso de diagnóstico vamos a ver bendiciones para ustedes vamos aquí aquí para ver viendo sus vídeos muestra herramientas no aquí no respondió la pregunta o no lo leí mal lo que pasa que también tengo el apuro para que el vídeo no sea tan largo de acuerdo luis alberto palomo dice saludos y maestros de méxico desde méxico muy buen vídeo dios lo bendiga y lo siga con mando bendiciones gracias creo que usted tiene unos manuales electrónicos ok perfecto les puse saludo luis gracias por apreciar nuestra labor que dios lo bendiga usted también saludos en venezuela gracias por responder mi pregunta este fin de semana o la próxima semana va a salir el vídeo donde abro el paquete a ver si acertaste o no amigo es decir llevamos osciloscopio e información técnica cierto buen día saludos y nos disponemos a aprender de este vídeo más tarde lo comento de antemano saludos otro puso aquí mauro y días un escáner nuevo está bien puede ser vamos a ver tenemos osciloscopio tenemos escáner y tenemos información técnica hasta ahora leonardo excelente amigo felipe para ver para ver no dijo ah no si un osciloscopio automotriz perfecto luis dijiste osciloscopio gracias por estar atumiendo esos vídeos amigos sergio gómez me está me está haciendo una pregunta sobre un vehículo vamos a ver cómo yo para responderle puso aquí andrés lópez es un juego de medidores de presión negativa de aire o sea un vacuómetro está bien tenemos informe tenemos cuatro cosas tenemos vacuómetro tenemos información técnica tenemos osciloscopio escáner un escáner automotriz mael vamos a ver estimado felipe buen vídeo amigo enzo como siempre una pregunta no comparte la funda para el escáner o que ya vamos a responder es una nota hermano nota monta un taller en estado carabobo que hace falta está bien hasta ahí no vamos a llegar pero bueno de las gracias por el aprecio saludos un osciloscopio perfecto estoy seguro que le llegó a mira fernando fernando sánchez excelente compañero seguro que le llegó un collar y un chapu a vagabundo le estoy honesto yo creo que este señor acertó yo creo que hay en ese paquete hay un collar y un chapu para vagabundo dale gracias yo sé que es una broma es echando broma gracias fernando siempre siempre fernando nos está comentando osciloscopio automotriz perfecto osciloscopio silverio juan cruz perfecto yo el marcial dice lo que pienso que puede hacer no sé si es un informe de trabajo un uniforme de trabajo ya que tiene escáner y varias herramientas importantes gracias saludos uniforme salud de argentina puede ser el paquete para el trazador de curvas de señales perfecto ahí después saco un vídeo sobre lo que es diagnóstico por imágenes que se utiliza ahorita en el sector automotriz saludos al equipo de feo automotriz sector de fallas pienso que puede ser información técnica José información técnica vamos a ver Marco González perfecto muy bien Felipe por otro lado en cuanto al paquete que conocí ese lugar ah mira esto muy buen vídeo como siempre Felipe haces que el conocimiento te dé la seguridad de un buen diagnóstico con confianza te felicito por compartir y transmitir tu experiencia por otro lado te cuento que el paquete en cuanto al paquete que conocí ese lugar gracias a ti o sea ellos en referente del paquete ah al paquete a tecnología compartida el kit del pack mecánicos lo conocí gracias a ti lo compartiste en uno de tus vídeos si yo compartí un vídeo donde hablo de tecnología compartida porque ahí venden packs mecánicos y son una empresa seria porque me lo recomendó el profesor Tilson Castro de autoavance y de paso que yo hace años le compré a ellos por terceros dice aquí así que sin lugar a dudas es un combo de información técnica es un combo de tecnología compartida bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver amigo maco vamos a ver si la pegaste o no si acertaste o no gracias hermano es decir que le acudió a tener la compartida y lo trataron bien perfecto bueno me alegra mucho me alegra mucho excelente vídeo diagnóstico Oscar Torrija perfecto perfecto ok muy bien explicado en todos los aspectos lo felicito sabe que en México es diferente y nadie comparte información por eso lo que hace tiene doble mérito y lo que hace cada vez ser mejor mira Oscar mira en todos los países hay muchas personas que no les gusta compartir información de acuerdo en Venezuela hay muchos que no comparten información me imagino que también en México y otros países pero si hay personas si hay Oscar si hay si hay muchos hay muchos Oscar ojo no muchos pues si hay algunos si hay algunos de acuerdo está el canal está el canal de Víctor Martínez está el canal de Omar BW aquí ven acá un segundo vamos a buscar aquí F de automotriz rapidito aquí vamos a ver mi página principal mi canal mira tenemos el canal de Omar W este de México mecánicas autos y algo más es de México tenemos auto óptico Detroit es de Venezuela tenemos automotriz tipo Spica es de México Electrofe creo que es de México yo amo los diagnósticos es de México Ojeda Motors la verdad es que no lo conozco no los conozco no los conozco primera vez que lo veo aquí Ayuda TV no si hay si hay si hay Oscar de acuerdo eh pero si o sea Oscar si nosotros hacemos una una un porcentaje si o sea el 95% de los técnicos a nivel mundial no comparten información así es sencillo México no es la excepción aquí en Venezuela también existe un gran candado para no dar información al público de acuerdo ok y si habemos poco lo que hacemos es valioso valioso esfuerzo por por dar información ok un gran abrazo amigo Oscar Martín Marichales información técnica perfecto Enrique Torre osciloscopio varios canales que le falta a usted si me hace falta un osciloscopio varios canales y lo he dicho anteriormente saludos maestros flexiones por su labor creo que en el paquete debe ser un osciloscopio perfecto Gustavo Vieira excelente video profe vamos a ver el paquete para mí es un escáner o un oscilador o pidió un sombrero de charro para México profe o pidió un sombrero de charro de México bueno también 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 valedero está bien me dices que es un escáner o un oscilador o sea escáner o osciloscopio o un sombrero de charro bueno tenemos otra opción chombrero de charro saludo desde El Salvador pienso que es un escáner automotriz Miguel Ángel piensa que es un osciloscopio el amigo Javier piensa que es un medio de presión de cilindros perfecto Martín Hernández osciloscopio perfecto Tomás Ignacio esta es Pamita aquí de Venezuela osciloscopio de cuatro canales vamos a decir verdad ok una laptop con software automotriz por dios saludos o sea él dice que es una es información técnica perfecto Joaquín Joaquín Sánchez Jimmy Delgado perfecto el paquete es comida bueno si la verdad es que de repente aquí en Venezuela señores cuando nosotros recibimos un paquete en primer lugar con la granquicia que tenemos a ese deseamos que llegue comida les soy honesto de acuerdo mostrar más vamos a ver cuánto lleva esto esto lleva ya 10 minutos señores señores va a haber personas que no van no van a salir pero no puedo hacer este video tan largo de acuerdo pero todos van a salir todos van a salir vean poco a poco poco a poco mi gran y buen colega de mecánicas auto y algo más dice paquete de información técnica amigo perfecto sin información cómo vas a saber que cables probar está bien me está diciendo que es información técnica vamos a ver si la pega amigo Eloy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver señores no puedo hacer más largo este video de acuerdo así que tenemos varias cosas tenemos información técnica tenemos osciloscopio tenemos escáner tenemos sombrero de charro tenemos comida tenemos progres cilindros ok que ganará o cuáles acertarán pauso y vamos a abrir ese paquete chao chao felicidad felicidades a todos los que opinaron acertaron o no gracias a todos los suscriptores señores bendiciones para todos ningún comentario negativo gracias a dios siguiendo con el video ya vieron los comentarios cierto ya leyeron los comentarios obviamente que mientras más pasa tiempo van llegando más y más y más comentarios muchos dijeron que era un osciloscopio otros dijeron que era un pack mecánico o información técnica otros dijeron que eran diagramas otros dijeron que era escáner automotriz cierto bueno así que voy a abrir el paquete para ver quién acertó y quién no ya ustedes cada uno de ustedes sabrá si acertó o no cierto de acuerdo así que voy a abrir este paquete vamos a ver qué hay dentro vamos a ver cuáles las personas acertaron en decir cuál es la herramienta número uno sin discusión en el top ten en la posición número uno de las herramientas esenciales para tener en un taller automotriz es la número uno es la siguiente vamos a abrir este paquete déjenme usar este tripot que tengo aquí para poner la la cámara de acuerdo vamos a ver cómo cómo le hacemos está bien vamos a ver cómo le hacemos aquí aquí perfecto vamos a ver si puedo yo ver al abrir el paquete este paquete está totalmente sellado de acuerdo está sellado no lo he abierto no lo he abierto ok vamos a abrirlo vamos a abrirlo aquí aquí hay otro paquete aquí vamos a ver qué hay señores un disco duro de 2 terabytes está bien yo creo que algunos dirán ajá pero la herramienta esencial es un disco duro damos un segundo muchos dirán ay como fue el que me va a decir que la herramienta esencial es un disco duro de acuerdo lo valioso no es el disco duro lo valioso es lo que está dentro del disco duro de acuerdo la información que está dentro es lo valioso ok vean cuánto es disco duro 2 terabytes es decir 2000 gigas si no me equivoco cierto que hay dentro de este disco duro se lo voy a mostrar ahorita aquí al frente y después vamos a conectarlo a la pc para que vean lo que está dentro de manera oficial de acuerdo así que déjeme tomar la cámara perdón aquí tenemos el disco duro cierto que puede ver en el disco duro información técnica así que las personas que opinaron que en el disco que el que este paquete obtenía información técnica acertaron aquellas personas que dijeron que aquí adentro había una laptop con información técnica bueno está bien estaban por ahí está bien aquellas personas que dijeron que el osciloscopio automotriz es la herramienta número 1 imprescindible en todo taller mecánico no es la número 1 es está en el top 10 en el top 10 pero no es la número 1 no es la más indispensable la herramienta más indispensable es información técnica señores sin información técnica no podemos hacer nada tenemos que trabajar de memoria para los que siguen el canal yo hice un vídeo que habla vamos a acercarnos acá sobre manuales al data y michel cierto y en ese vídeo yo hago referencia de un sitio al cual ustedes lo pueden adquirir aquí está señores lo que a mí me llegó fue comprado en la página en el sitio web de tecnología compartida en México de acuerdo en esta página perdón que me llegó a mí un pack mecánico señores yo pedí un pack mecánicos a lo mejor algunas personas se desorientaron porque dijeron bueno es que ya tiene información técnica señores usted nunca va a tener toda la información técnica al momento esto es como las personas que le gusta leer libros bueno leer libros disculpen van a la redundancia le gusta leer va comprando un libro lo lee compra otra novela lo lee y se va llenando de libros o las personas que estudian los que estudiamos esta materia tenemos muchos libros pero actualmente tenemos pack mecánicos que hay aquí en estos 2 terabytes es este es este kit que compre yo es este este es el pack mecánico que compre yo de 2 terabytes que trae mire traen de todo de acuerdo ahorita vamos a mostrar así que señores esto es una reflexión para ustedes la herramienta imprescindible es información técnica esta es una herramienta aquí están manuales todos los manuales aquí está el programa aquí dentro se encuentra al data se encuentra michel on demand se encuentran decenas de manuales latinoamericanos carros europeos carros asiáticos chinos de todo de aquí vamos a conectarlo y lo vamos a usar pero sinceramente le recomiendo esta compañía ¿por qué le recomiendo esta compañía? porque esta compañía me la recomendó las personas de autoavance colombia vamos a buscar aquí mis canales en mi canal de un segundo aquí el profesor tilsson castro que dirige autoavance me los recomendó me dijo felipe si tú quieres un pack mecánico tienes que comprarlo o te sugiero el sitio web de tecnología compartida ¿por qué? porque son gente seria esas personas hacen envío a todas partes del mundo es decir señores vean los paquetes que tienen ellos no es por hablar mal o por o sea no me lo toman a mal pero si este paquete llegó a venezuela con todos los bloqueos que tenemos nosotros económicos ya que nuestra moneda no tiene ningún valor comercial en otras partes del mundo nosotros no tenemos libre acceso a los dólares ¿de acuerdo? ¿que hice yo para comprar este pack mecánicos? hablé con un amigo mío yo llegué a un acuerdo con él para que él me lo comprara yo directamente yo directamente no fui cliente de tecnología compartida pero si les envió un correo electrónico señores el amigo mío les compró el pack mecánicos pero ese es mío me lo mandan a venezuela con mi dirección y me lo enviaron ¿de acuerdo? en otras partes del mundo ustedes ya ven como contactarlos ¿de acuerdo? ellos tienen una página facebook aquí esta es la página facebook de tecnología compartida ahí tienen su teléfono whatsapp y ustedes pueden buscar toda la información de todos los paquetes ¿de acuerdo? tienen todo tienen paquetes de sarajería tienen paquetes completos señores pero el manual más completo es este de 2 terabytes también tienen otro manual de 2 terabytes que trae puro diésel ¿de acuerdo? también venden computadoras de uso rudo vamos a ver aquí esto venden computadoras de uso rudo vamos a ver aquí venden computadoras venden los puros discos duros pero si ustedes quieren al dati michel incluidos los manuales tiene que ser en la presentación de 2 terabytes y en la presentación de 1 terabyte ¿de acuerdo? o sea los que son menos de 1 terabyte si no van a traer esos programas traen otros otros vehículos traen cable latinoamericano y todas esas cosas ¿de acuerdo? así que ya saben la información técnica señores es lo primordial sin discusión no me discutan ¿está bien? pero igual los felicito y le doy las gracias por interactuar ¿de acuerdo? así que voy a hacer una pausa y voy a conectar el disco y vamos a ver cuáles programas trae que trae o sea les voy a mostrar compre el disco compre a tecnología compartida me lo enviaron en menos de una semana y ya lo tengo en mi mano así que vamos a conectarlo una pausa y lo conectamos de acuerdo amigos seguimos entonces aquí grabando si está grabando estamos bien ok ya conectamos ya conecte el disco duro aquí está que es el paquete titanio recuerde que yo yo adquirí compré el paquete titanio ¿por qué? porque es el paquete más completo para todo lo que es gasolina ellos tienen un paquete aparte para diésel pero bueno no me alcanzó el dinero para comprar los dos paquetes porque yo en realidad también estoy estudiando diésel pero por ahora me alcanzó para gasolina próximamente bueno cuando tenga un poquito más de dinero los contacto y les compro pues vuelvo y repito yo aquí en Venezuela le compré de la siguiente manera yo hablé con un amigo mío para que él usara su tarjeta o Paypal no sé cómo él hizo pero yo le dije cómprame ese pack mecánicos haz que me lo envíen para Venezuela yo aquí pago la nacionalización que la misma DHL te explica cómo es y lo obtengo ah como yo le pagué al amigo mío a cambio de mis servicios a cambio de mi trabajo él trajo su vehículo a taller yo le hice un avalúo le hice un presupuesto le dije el monto de la reparación él estuvo de acuerdo y ahí es donde negocié con él será que tú me puedes hacer el favor de comprarme ese paquete porque el amigo mío viaja mucho y tiene tarjeta en dólares y tiene cuentas entonces él dijo si vale vamos a una cosa pues yo te compro eso y llegamos a un acuerdo con lo del servicio así de sencillo ok aquí en Venezuela existen muchas maneras de obtener divisas muchas maneras legales y muchas otras maneras legales ustedes sabrán los que llegan aquí en Venezuela saben lo que digo entonces pueden ofertar por Dicom puede hacer muchas cosas en Venezuela en otras partes del mundo señores ustedes pueden pagar si no me equivoco por Paypal o por su tarjeta de crédito lo que tienen que hacer lo siguiente señores ustedes contacten a las personas de tecnología compartida a través del Facebook de acuerdo aquí está su número WhatsApp y el contacto ustedes le escriben ven cual paquete les gusta más y ellos le buscan el asesoramiento ellos les prestan la asesoría de acuerdo le voy a ser honesto no estas personas de verdad tienen vocación de servicio porque yo ahora con el amigo mío le digo no le quiero nombrar por seguridad le dije compra el titanio él lo llamó a ellos señores quiero el titanio ajá pero porque quiere el titanio bueno la verdad que no se es para un amigo bueno necesitamos saber porque el señor quiere el paquete de titanio él me llamó a mi Felipe porque tú quieres el paquete de titanio yo le dije bueno porque yo lo quiero punto no estoy pagando el señor le dice a ellos mire el muchacho quiere ese paquete porque bueno lo quiere lo está pagando no 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 lo que pasa es que aquí nosotros no somos vendedores de productos nosotros obviamente que vendemos información pero damos asesoría de acuerdo entonces dame el contacto whatsapp para yo escribir a ellos entonces yo le escribí directamente a través de mi whatsapp de acuerdo entonces me hicieron las preguntas señor porque usted quiere un paquete de gasolina usted no trabaja con diésel le dije no no trabaja con diésel ok usted con qué marca trabaja le dije con Chrysler ah ok porque tú quieres un paquete tan grande le dije yo quiero un paquete amplio porque yo quiero cultura general y en el futuro yo voy a trabajar multimarcas que de hecho yo trabajo multimarcas solamente que para efectos de fe automotriz ustedes ven solo carros Chrysler pero en realidad nosotros trabajamos con otras marcas pero no a todo el mundo más que todo a nuestros familiares o amigos muy allegados así es sencillo ah ok perfecto entonces me ofreció varias opciones me dijo ah me mandó otra vez como que yo le diera otra vez la información buscar los kits a ver cuál yo quería le dije quiero el titanio listo le dije a ellos usted puede hacer envíos para Venezuela el señor me dijo si yo en el pasado yo tengo contacto yo vendo productos para Venezuela obviamente tienen que pagarme primero todos los gastos y después se les envía el medio que envía para todas partes del mundo de acuerdo y listo lo resto es historia señores así que vamos a ver el verdadero propósito del video de acuerdo tienen todo mire tienen tienen computadoras de uso rudo para diesel con programas o sea investiguen señores investiguen para ver lo que ustedes desean de verdad de acuerdo busquen el producto en la página web y busquen los precios porque aquí les muestra todos los precios de aquí para abajo ustedes van a ver todos los precios yo no quiero mostrar porque yo no quiero ningún tipo de sanción con mi página con mi canal de acuerdo así que yo compre titanio yo ya conecte el titanio aquí está vamos a abrirlo esto es lo que trae el paquete de titanio ahora bien ahora bien me enviaron un video que está acá este video es un video donde ustedes les muestra cómo instalarlo yo no lo quiero abrir por problemas legales de acuerdo no le estoy pidiendo permiso a tecnología compartida para hacer público este video ellos ni siquiera saben que este video va a salir ellos no saben que le vendieron a Fede Automotriz así es sencillo de acuerdo si me reclaman después bueno si ellos se ponen si ellos se disgustan que yo no creo y me reclaman bueno yo les pongo a los suscriptores que le escriban que no creo yo creo que más bien les va a agradar mi iniciativa en recomendarlos en qué sentido ayudo a los usuarios a los suscriptores a obtener información de calidad de acuerdo así que vamos a agarrar y vamos a abrir ojo yo ya vi este video ya sé cómo instalarlo vamos a hacer la instalación le damos doble clic ojo este disco duro es lo que llaman plug and play es decir usted lo pone lo instala y ya funciona no tiene unidad virtual vean que yo estoy conectado al internet dice aquí acceso a internet o sea yo lo puedo usar yo puedo usar el disco duro y yo puedo estar en internet puedo imprimir puedo hacer todo señores o sea va a funcionar como verdaderamente un disco duro no va a funcionar como una unidad virtual le doy aquí botón derecho vamos a ejecutar como administrador ojo cabe mencionar de que ellos de que este sistema si hay unos cuantos antivirus que no deja funcionar en el video que le mandan ellos al privado si les muestra cuáles antivirus son compatibles y cuáles no de acuerdo para ver el control de cuentas de usuarios se encuentra activado en este equipo es necesario desactivarlo desea desactivarlo ahora si sería necesario reiniciar el equipo después de aceptar el reinicio es automático bueno que voy a hacer yo señores yo lo voy a aceptar pero antes de aceptar yo tengo que pausar el video y después que reinicie retomamos el video de acuerdo así que voy a pausar para hacer la instalación aquí listo bueno señores vamos a entrar ahora sí ya vi lo que estaba pasando vi otra vez el video es fácil para ver equipo el paquetilitario le hacemos o doble clic o tecla derecha como ustedes quieran está bien disculpe que te veo ingripado este es el menú principal del pack mecánico vean todo lo que trae vamos a hacer un clic en cada uno de ellos no voy a abundar mucho en el tema ya que la ciencia es mostrar es lo que el contenido cierto ya después cuando ustedes lo adquieran si desean adquirirlo obviamente amigos existirán muchos medios o muchas empresas que venden manuales yo le hago la referencia de lo que yo compro es lo que a donde yo lo busco ya ustedes deciden donde comprarlo les soy honestos ustedes quieren buscarlo por internet descargarlo buscar la manera perfecto no sé de acuerdo o sea lo hacen perfecto bueno aplausos para usted pero yo le estoy mostrando simplemente lo que yo hago para yo adquirir los programas de acuerdo menú principal tenemos transmisiones en transmisiones que tenemos en transmisiones vean todo el menú que tenemos en transmisiones vean todo el menú que tenemos en transmisiones pausen el vídeo para que lo vean de acuerdo todos los manuales que tenemos en transmisiones me imagino que son automáticas y manuales si no me equivoco vamos hacia atrás tenemos el manual Elsa está leyendo vean no sé que me mandan hacer aquí después yo veo que me quieren entender esto cerramos tenemos aquí el ciclo diac ya después ustedes verán que trae el ciclo diac cierto lo estoy orando junto con ustedes después yo poco a poco voy a digerir todo ese gran contenido que tiene este paquete cursos de ah mira cursos de reparación de computadoras base de datos y moho curso de inmovilizadores clases de inmovilizadores esto si me interesa y bastante clases de inmovilizadores bueno ahí tiene bastante pues tacho soft bueno inmo off inmo universal base de datos para inmo off bueno está trayendo más de lo que yo pensaba soy honesto tenemos este programa que está acá vamos a abrirlo a ver que nos trae permitir acceso vamos a esperar que abra ok permitir acceso no sé por qué me dice de que no disculpen permiso perdón ok después ustedes abundan en este tema cierto tenemos general motors datos me permitir acceso conectando base de datos conectando base de datos bueno no sé por qué me dan estas opciones aquí ahí se inició si no me equivoco vamos a ver o sea algunos programas que son necesarios instalarse pero esto no lo voy a hacer no quiero hacer este vídeo tan largo cierto vamos a hacer vamos a cerrar aquí un segundo vamos a hacer una pausa aquí un momento ahora sí si lo abrió o sea apenas la pausé un minuto lo abrió ok información de servicios de General Motors bueno que más tenemos aquí manuales Bosch vehículos nacionales de agencia y lo tenemos para carro doméstico Ford General Motors Chrysler vehículos importados europeos importados asiáticos vehículos del Brasil manuales Heinz como tengo yo libros de esto camionetas medianas autos chinos vamos a hablar aquí rapidito en esto que es lo que nos interesa a nosotros nosotros de latinoamérica cierto vean todo lo que tenemos carro Ford del 2003 2004 2005 2006 2007 2003 para ver que tenemos aquí miren lo que tenemos acá vamos a cerrar aquí porque ahorita no lo quiero abrir ya vamos a esperar ok vean todo lo que tenemos de Ford cierto y del menú anterior doméstico General Motors tenemos Chevy 2007 Chevy 2008 GNC Pontiac vamos a ver varios vehículos cerramos aquí vamos al menú anterior carros Chrysler lo que me gusta a mí la marca que me apasiona tenemos carros de 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 que trae aquí un ejemplo 2000 vean todos los vehículos que trae ese pack mecánicos todos los modelos de autos aquí 2001 todo lo que trae 2001 vean señores nada más esta carpetica bueno pues se pagó solo el disco pues el disco se pagó solo wow de verdad este pack mecánico tiene más información de la que tengo yo y eso que trabajé 14 años en agencia pero bueno vamos a hacia atrás tenemos vehículos importados europeos vean el menú principal de lo que tenemos tenemos en el disco duro vamos al menú anterior importados asiáticos tenemos todas las marcas asiáticas Acura, Ajax, Honda, Toyota, Nissan todo menú anterior carros del Brasil vean todas las marcas las más comerciales de Brasil me imagino que si hacemos clic en cada una de ellas nos explica un menú tenemos los manuales wow verá todo esto vean todo esto que trae esto bueno disculpen ahí re hundé vean todo lo que trae señores esto es oro esto es oro en polvo tenemos aquí camionetas o camiones medianos bueno en verdad que hay diésel vean miren si hay algo de diésel hay que abundar más hay que abundar más obviamente que estoy abriendo esto con ustedes internacional miren si hay información de diésel por lo que veo si hay información de diésel autos chinos algunos ahí menú anterior tenemos menú de autos chinos ok ya está aquí extras alguna información valiosa aquí hay tenemos Renault Tolerance Data Camionetas manuales herramientas utilerías tenemos Michel de los carros viejitos tenemos Michel no sé qué es este otro programa más cerrajería cerrajería automotriz señores vean todo esto señores todo esto no voy a abundar para no hacer muy largo este vídeo esto es oro en polvo vamos otra vez hacia atrás videos de cursos videos de cursos vean todo lo que ven ahí muchas cosas cursos de mecánica extras ojo aquí no aparece en el menú Michel y Aldata pero si lo trae ya les muestro continuación disculpen aquí está el Michel ya instalado vean la cobertura que tiene de acuerdo seleccionamos un ejemplo cualquier marca Mercedes Mercedes o no sé vamos con 2013 Mercedes no sé un vehículo de estos y le vamos a aceptar vean cómo va directo vieron tiene el manual Michel on demand incluido con todas las marcas vamos aquí agarrar ahora y vamos a buscar el Aldata tenemos aquí el Aldata véanlo tenemos completo hasta el 2014 pero en realidad siempre es un año antes o sea 2013 es que viene esto como que decirlo completo de acuerdo 2014 trae algunas otras cositas pero 2013 si ya viene más viene completo 2013 obviamente que yo tengo Michel y Aldata pero yo compré esto por toda la otra información yo pude haber elegido un disco duro de menor capacidad a lo mejor de repente escogía uno de un terabyte o de 500 gigas con otra información por eso que es muy importante que ustedes les digan qué vehículos trabaja qué quieren hacer y qué no para que ellos lo asesoren porque de repente usted va a comprar un pack mecánico de dos terabytes y de repente de un terabyte le sirve o viceversa usted va a comprar un pack mecánico de un terabyte y ellos le dicen no mira tú necesitas el de dos o sea ellos no te venden un solo paquete ellos tienen varias promociones varios productos que se adecúan a tus necesidades reales y a tu bolsillo de acuerdo entonces también tenemos aquí vamos a ver no bueno señores lo que tienen que hacer señores es abundar en el tema de acuerdo no quise abundar en cada videíto en cada en cada curso incluso porque va a ser muy largo se va a ser muy largo el video de acuerdo salen de manera fácil como les dije estoy en internet vean no es una unidad virtual señores así que bueno ya ustedes deciden dónde comprarlo pero para todas esas personas que me escriben me han preguntado ya saben yo compré este pack mecánico en tecnología compartida aquí y contáctelos a través del facebook aquí buscamos aquí tecnología listo ya va ya va acá aquí señores simplemente es una recomendación yo lo publique uno de mis videos yo lo publique y aquí está de manera real de acuerdo de acuerdo ya ustedes toman su decisión así que sinceramente esta es una empresa seria es una empresa seria que tiene trato directo ustedes cuando escriben por el whatsapp a ustedes no lo van a entender ni un robot ni un extraterrestre son atendidos o por el dueño que es el amigo Rubén Mariscal o por alguno de sus asesores e ingenieros así que bueno señores no voy a hacer más largo este video el propósito era era enseñarles la verdadera herramienta la principal la número uno 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 es la información técnica sin el apoyo de la información técnica sin el apoyo de los manuales señores nuestros trabajos van a ser limitados y quien sufre eso el cliente señores el cliente ese que se ve más afectado por los trabajos mal ejecutados de parte nuestra porque a veces hacemos las cosas mal hechas de manera inconsciente pero igual el cliente paga así que bueno ya saben pórtese bien señores que Dios me lo bendiga y bueno ya ustedes deciden si desean comprar a estas personas o a otros ya toman su decisión de acuerdo voy a pausar aquí para editar este video y subirlo gracias a todos los suscriptores que opinaron de acuerdo no se sientan mal los que no acertaron está bien pero señores no hay discusión la herramienta principal la primera que deben tener antes de comprar otras cosas señores yo en mi caso primero compré información técnica antes de comenzar a comprar equipos bueno se despide Felipe de Abreu de FD Automotriz este que está aquí a ver listo señores ah bueno una cosa una última cosa aquí tengo un video de un Dodge Neon que no lo he subido vean no lo he subido porque este video tengo que cambiar el título arreglarlo para lanzarlo este video dura una hora y 17 minutos señores vean este video completo porque este video es un es un un caso diagnóstico sobre una falla de un vehículo como decirlo es un caso real bueno todos son casos reales obviamente pues pero este caso es particular porque la falla de este Dodge Neon era una falla muy sencilla y tuvo muchos daños colaterales con el dueño del vehículo porque vino de dos talleres le causaron graves impactos en su bolsillo impactos económicos y el señor ya está totalmente desilusionado de su carro de acuerdo este que está acá vamos a ver automotriz para esta ocasión tenemos por fin vean el video completo por favor porque aquí anteriormente aquí le doy una explicación de la historia de ese carro de cómo llegó a mi taller está bien así cuando este video salga pero este video va a salir después del video de tecnología compartida sobre el sobre la herramienta número uno disculpen que ya se hizo demasiado largo pauso y termino hasta pronto señores de la relación del recado y de la vida y demor dicen